Invitación. El congresista de la República, Roy Ventura Ángel, en la semana de representación parlamentaria, invita a las autoridades, transportistas y pobladores del distrito de Huancabamba a una mesa de trabajo para ver el proyecto mejoramiento de la carretera Chaglia-Posuso-Oxapampa-Río Codo-Codo de Posuso-En Palme-Puerto-Inca. Reunión de mesa de trabajo se realizará el miércoles 27 de septiembre en el Auditorio del Tambo Huancabamba a partir de 10 de la mañana. Nota importante. Luego de la reunión, el congresista y presidente de la Comisión de Transportes, acompañado de las autoridades, hará un recorrido de fiscalización al trabajo que se viene ejecutando. Atentamente, Municipalidad Distrital de Huancabamba, Gestión Edil 2015-2018, Alfredo Raymundo Justiniano, Alcalde.